...no me importa lo que es la gente vibra... ...de todo loco con las maras y con las luchas... ...el cuerpo como forma de expresión... ...el lenguaje de la violencia a través de los tatuajes... ...la fotógrafa catalana Isabel Muñoz... ...se ha adentrado en las cárceles salvadoreñas... ...para retratar el día a día de las maras... ...el fenómeno de las pandillas latinas ultravioletas... ...el resultado... ...más de 100 fotografías en color y en blanco y negro... ...rostros inquietantes... ...atrapados en la telaraña de sus cuerpos tatuados... ...calaveras, cruces gamadas, tumbas cinceladas... ...sus miradas y sobre todo sus tatuajes... ...hablan, gritan y dejan claro... ...que para ellos la vida no vale nada... ...maras, la cultura de la violencia... ...hasta el 9 de diciembre en la sala Caja Vital Cucha de Gasteiz. La muerte es el duro, la vida no vale... ...calaveras, la vida no vale nada... ...calaveras, la vida no vale nada... ...calaveras, la vida no vale nada... ...acciaúr... ...sijaos... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.